No olvides de comunicarte con nosotros a los datos que aparecen en pantalla. Recordá suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a todos los tucumanos que andan girando alrededor del mundo. Comuníquense con nosotros para que nuestras cámaras estén allí, al igual que los tucumanos que están en Tucumán y quieren mostrar su pueblo, su ciudad, su barrio. Comuníquense, así podemos ponernos en contacto y las cámaras van a estar en su lugar. Aviso de nuestros patrocinadores, dos minutitos, ya volvemos con más La Vuelta al Mundo con Edi Cifre. Está muy bueno que como tucumanos conozcamos lo nuestro. Es por eso que vamos a recorrer la provincia a lo largo también en el verano, ahora que estamos empezando. Vamos a ir a los distintos puntos, no solo turísticos, sino a todos los pueblos, a todas las ciudades que tiene Tucumán. Hoy le toca el turno a la segunda parte de Tafi Viejo. Bienvenidos a la segunda parte de Tafi Viejo. Seguiremos conociendo nuestra hermosa ciudad. Hola Edi, ¿cómo estás? Estamos con Carlos Tití Enrico. Él es historiador, tafiseño. Y nos va a contar sobre el origen de nuestra ciudad y cuándo se crearon los talleres ferroviarios. Tafi Viejo, Tafi Viejo está ubicada a 17 kilómetros de la capital de San Miguel de Tucumán, hacia el noroeste, hacia el noroeste de San Miguel de Tucumán. Tafi Viejo es una ciudad, un lugar que nació como una ciudad turística, como una ciudad de veraneo. Antes de 1900 ya vivían 15 familias aproximadamente en Tafi Viejo. Y además era una ciudad, como les decía, una ciudad de veraneo, ya que la gente que tenía poder adquisitivo, es importante, tenían sus casonas, sus casonas que habían construido acá en Tafi Viejo. Esas casonas, muchas de esas casonas todavía existen, y están intactas, están intactas todavía. El clima de Tafi Viejo era un clima benigno, con arboledas, con un agua exquisita. Y así se reunían en todas las condiciones para que pasen un buen momento, unas buenas vacaciones, digamos, dentro de lo que era Tafi Viejo. Tafi, Tafi viene del vocablo Aymara, que significa lugar donde hace frío, o lugar donde sopla el viento frío. ¿Cómo estás? Acá te saludamos desde Tafi Viejo, más precisamente de la Hostería Municipal Atahualpa-Yupanqui. Es un hotel cuatro estrellas, 100% estatal, realmente muy digno de visitar y recibir a todos los turistas que quieran conocer Tafi Viejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!